El cura. Historia basada en una experiencia anónima. La historia que quiero contarles la escuché hace unos días, y si no la hubiera escuchado yo misma dudaría de que fuera cierta. En los ranchos se tiene la costumbre de recibir o ir a dejar a su nueva parroquia los padres que se van o los que llegan. Regresamos de despedir al padre que estuvo desde que tengo memoria. No recuerdo cuándo llegó, pero dice mi mamá que tenía más de 15 años en nuestro pueblo. El padre Raimundo era muy querido por todos, aunque en los últimos meses se le veía muy poco. Después de terminar la misa, que solamente daba a las 6 de la mañana todos los días y a las 12 del domingo, prácticamente se encerraba en su cuarto. Solo dejaba que la secretaria de la oficina parroquial, la señora que le limpiaba la casa y el San Cristán lo visitaran. De hecho, únicamente hablaba con ellos. Ya ni siquiera confesaban, lo que a la gente siempre le pareció muy extraño. También se le veía muy desmejorado. Estaba muy delgado y su piel se había puesto amarilla. Todos asegurábamos que había contraído alguna enfermedad, así que cuando dieron la noticia de que lo cambiarían de parroquia, todo el pueblo comentó que era lo mejor. Si lo trasladaban a un lugar más grande, podría recibir atención médica que necesitaba, ya que muchos lo veían muy cercano la muerte. Cuando fuimos a dejarlo, casi todo el pueblo lo acompañó y estábamos tristes por su partida, pero en el fondo sabíamos que si se quedaba no iba a durar mucho tiempo. Mientras esperábamos a que el nuevo cura llegara, acompañé a mi madre para ayudar a la señora que se encargaba de la limpieza de la casa, ahí donde los sacerdotes vivían, que estaba al lado de la iglesia. Como son amigas desde hace mucho tiempo, cuando tuvo que prepararse para recibir al sacerdote que estaba por llegar, no dudó en pedirle un poco de ayuda. A este lugar muy pocas personas habían entrado en los últimos meses. Sentí mucha curiosidad por conocer la casa en la cual el padre vivía. Desde que entré tuve una sensación extraña. El ambiente se sentía muy pesado e incluso con cierta incomodidad. Comenzamos a limpiar y a despejar las áreas comunes, tales como la sala, el comedor y la cocina. Se habían usado poco así que no había muchas cosas y solamente desempolvamos. Cuando tocó subir a la habitación que el padre ocupó mientras vivía ahí la señora se comenzó a poner algo nerviosa. Nos contó que entrar en ese lugar le daba miedo. El padre no dejaba que pasara a limpiar, ya que en varias ocasiones lo escuchó hablando cuando no había nadie más en la casa. Mi mamá intentando tranquilizarla le dijo que tal vez el padre estaba orando o estaba hablando por teléfono, que eso seguramente era lo que había escuchado. Pero ella respondió que lo raro es que en ocasiones se escuchaba otra voz como si alguien más estuviera adentro. Intentamos hacer las cosas sin hacernos ideas y entramos a la habitación. Todo estaba muy limpio, ordenado y parecía que aunque nadie más entrara lo mantenía limpio. Nada parecía fuera del lugar, aunque ya no tenía nada de las cosas que le habían pertenecido. La cama estaba perfectamente tendida y sobre el buró se encontraba junto a ella una lámpara. También había un crucifijo cerca de la cabecera. Aunque todo parecía en orden, no podía evitar tener miedo de estar ahí dentro. Incluso las imágenes religiosas resultaban tenebrosas de alguna manera. Mi mamá revisó entre los cajones el de buró para asegurarse de que no se había olvidado nada y que todo estuviera vacío. En el último de ellos encontró una pequeña grabadora. Preguntó a su amiga que seguía revisando el cuarto si sabía lo que era. La señora la tomó pero no reconoció el objeto. Dijo que no lo había visto antes. El padre nunca se lo mostró ni le comentó nada. Yo tampoco estaba familiarizada y parecía muy viejo, como si el padre lo hubiera tenido desde hace mucho tiempo. Si lo había conservado con él hasta ahora era extraño que lo hubiera dejado a propósito. Mi mamá se ofrezó a guardarla en caso de que llamara preguntando por ella de la parroquia donde el padre se encontraba actualmente. O si se le tenía que enviar a alguna parte. Pasaron algunos días pero nadie reclamó la grabadora. Mi mamá tomó la decisión de devolverla. Llevarla de vuelta a la casa donde la habíamos encontrado. Cualquier cosa que sucediera era mejor que estuviera donde el padre la había dejado. Al día siguiente regresamos y el nuevo padre estaba por llegar así que era mejor llevarla lo antes posible. Nos vimos con la amiga de mi mamá que fue quien abrió la casa. Le dimos el aparato para que ella fuera la que lo devolviera. Nosotras preferimos esperarla pero poco tiempo de ir se bajó las escaleras apresuradas. Dijo que cuando estaba por dejarla en el cajón sin saber cómo presionó algún botón o se prendió sola. La grabadora comenzó a sonar y era la voz del padre. Intentamos encontrar el modo de apagarla pero antes de encontrar cómo hacerlo escuchamos lo que estaba diciendo. No recuerdo con detalle cada palabra pero se escuchaba decir que esperaba que lo que iba a contar lo escucharon una vez que él se hubiera marchado. Pues lo que estaba a punto de revelar era una confesión que llevaba muchos años callándose. En ella se encontrarían las respuestas a muchas cosas que últimamente estaban pasando. Tanto su actitud y el deteriorado aspecto físico. Mi mamá, la señora y yo escuchamos con atención todo lo que el padre estaba narrando en la grabación. Todo había comenzado en una ocasión que regresaba de celebrar una misa en un pueblo vecino. El padre contaba que mientras volvía la camioneta que utilizaba para trasladarse de pronto se descompuso a mitad del camino. Como nadie pasaba para ayudarle decidió volver caminando hasta encontrarse con alguien que pudiera llevarlo. Como estaba cerca de entrar al pueblo cruzó en frente de la puerta del panteón. Iba avanzando hasta que finalmente se topó con un hombre. No lograba verle bien porque permanecía entre la sombra, pero inmediatamente reconoció que se trataba del maligno. Evitó verle de frente y buscó entre las bolsas de su pantalón el rosario para comenzar a rezar. Pero mientras lo hacía, tal vez por el miedo por la obra del ser que tenía en frente suyo, olvidó por completo las oraciones. Aquel hombre le hablaba aunque le intentaban escuchar. Se fue acercando mientras le decía que el pueblo este en el que nosotros estábamos ya era suyo, que era en vano cualquier cosa que hiciera porque le pertenecía. Seguimos escuchando como el padre mientras aunque tenía al diablo enfrente, se estaba esforzando por apartarse del mismo. Pero narraba que su cuerpo estaba entumecido y que no podía moverse. Pidió a Dios ayuda y fue cuando pudo decir, Ave María Purísima. Cerró los ojos y al abrirlos de nuevamente el hombre había desaparecido. La grabación se detuvo un momento pero después continuó como si lo que continuaba lo hubiera grabado en otro momento. Se escuchaba su respiración algo agitada. Contaba que acababa de tener otra de las apariciones y que no entendía cómo. Pero el diablo ahora desaparecía en su lugar de oración y dentro de su cuarto. Después de terminar la última misa del día cuando iba a la capilla que estaba dentro de la casa a rezar. Del diablo al que nunca se atrevió a mirar. Pero que decía sentir su presencia detrás suyo con quien incluso llegó a platicar. Cuando desaparecía le volvía a decir que el pueblo era suyo. Que no importaba lo que hiciera pero ya le pertenecía. Sin importar cuánta agua bendita echar a aquellas apariciones volvía a ocurrir. Escuchamos cómo prefirió alejar a las personas que frecuentaban su casa para evitar que algo le sucediera. A veces dormía hasta altas horas de la noche o incluso hasta el amanecer. Siempre permanecía orando todo lo que podía. Su energía poco a poco se fue agotando. Bajó de peso y su piel comenzó a volverse amarilla. Era como si el mismo diablo le estaba robando la vitalidad. En ese momento entendimos que aquello que atribuíamos a su enfermedad se estaba tratando de la lucha de aquel padre contra el diablo. Y seguramente era eso lo que la señora que limpiaba la casa escuchaba a veces. Eran los encuentros entre ellos. En las últimas grabaciones la voz del padre se escuchaba más débil. Pero alcanzó a contar que había pedido ayuda del obispo. Había hablado con algún cardenal y si era necesario mandaría una carta a Roma. Pero necesitaba ayuda. Era necesario hacer un exorcismo a todo el pueblo porque estaba siendo dominado por la presencia del mal. Esto fue lo último que escuchamos y en ese momento la grabación se detuvo. El silencio que se sintió aquella casa donde ocurrieron las apariciones del padre nos puso la piel de gallina. Veía el miedo y el desconcierto en la cara de mi madre. Su amiga solamente se nos quedó viendo mientras se persinaba. Dejó la grabadora sobre la mesa y salimos lo más rápido que pudimos de aquel lugar. Nunca supimos si algún otro miembro de la iglesia se enteró de lo que había sucedido. Pero nosotros creemos que no, ya que nadie más ha venido. Excepto el nuevo padre que ya se encuentra ocupando la casa. No sé si mi mamá o su amiga le hayan contado algo de lo que escuchamos. Yo no me había atrevido a hacerlo hasta este momento que les mando este relato. La grabadora no sé dónde quedó si alguien más la encontró, la guardaron o desapareció. A veces creemos que en cualquier momento aparecerá una noticia de alguien mostrando las grabaciones. Pero hasta el día de hoy no ha sucedido. El pueblo sigue igual y las noticias de personas asesinadas son comunes. En las calles se ve la pobreza que por muchos programas del gobierno que recibimos pareciera que no progresara. Todo se mantiene igual y al parecer se va a continuar hasta que alguien con poder suficiente venga a liberarnos del mal al cual le pertenecemos.